La cuarentena, inevitablemente, funcionó como un examen para las parejas ya que de repente les tocó vivir 24 horas juntos. Tal es el caso de Natalia Weber y Mauro Zarate. En una entrevista exclusiva con Radio Mitre, la ex panelista de Incorrectas dio detalles de cómo vive el aislamiento obligatorio con su marido, el delantero de Boca Juniors. Luego, la Instagramer fue por más y dejó en evidencia a su marido por un polémico pasatiempo que tiene y que ella ya no soporta durante la convivencia. Con mucho humor, la madre Rocco y Mia escrachó a su marido por un accidente doméstico y profundizó sobre el episodio ocurrido que involucra a sus dos herederos. Por lo visto, la Playstation generó... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!